El año es 1991, en pleno auge de las tortugas ninja y demás seres antropomórficos, cuando aparece el primer Battletoads. Un juego que se hizo famoso porque era dificilísimo, pero dificilísimo mal, superando incluso los estándares de la época, que no eran bajos. Recordemos también que la metodología para diseñar juegos venía de los arcades, y todo estaba armado para sacarte fichas. Este estilo se trasladó a los juegos de consola y reinó durante la era de los 8 y 16-bit, con muchos juegos difíciles, pero recompensantes. O sea, te tenías que aprender el juego y dominarlo, volver a empezar hasta sabértelo de memoria, y cuando lo pasabas te sentías un dios. Así y todo, podríamos decir que con Battletoads se fueron a la mierda. Y sin embargo fue un juego muy querido por los fanáticos, porque ofrecía una mezcla de géneros que casi no se había visto hasta ese entonces. A primera vista, es un beat em up, bastante entretenido. Caemos a este planeta a pelearnos contra cerditos, robot pata larga y otras criaturas. Ya vemos que el personaje se puede mover en cualquier dirección y agarra cosas para golpear a los enemigos. Y por qué no, también montarse en bichos específicos para destruir todo a nuestro paso. Está buenísimo. A ver, ¿qué es lo que pasa acá? Por favor, que alguien me explique. Resulta que hay tres sapos musculosos, Rush, Seeds y Pimple, que viajan por el espacio y toda la bola, ¿sí? Porque son guardianes de la galaxia y qué sé yo qué. Un día Pimple, el más grandote, pero nada boludo, se paseaba en el auto con una tal princesa angélica y de repente fueron secuestrados vaya uno a saber por qué. Todo esto es parte de un plan maligno de la Dark Queen, una de las villanas más sensuales de la historia. Así que sin dar más vueltas, Rush y Seeds descienden a la superficie de este planeta raro para rescatar a estos dos salames. Y sí, se puede jugar de a dos, pero es un quilombo. O sea, si vos pensabas que de a uno era difícil, de a dos te van a dejar coloradas las nalgas porque pierde uno y es como si perdieran los dos. O sea, complicado al pedo. Si jugás mal, cagás a tu compañero, básicamente. Es una mierda. Necesitás que estén los dos todo el tiempo en perfecta armonía, así sincronizados. Y así y todo tenés niveles que son impasables de a dos porque se falla el juego. Así que tenés que hacer un poco de trampa para poder avanzar. O sea, ni se les ocurrió que alguien era capaz de llegar hasta acá con dos jugadores. Así de jodido es Battletoads. Pero bueno. ¿Qué más podés encontrarte en este juego? Ya el primer jefe es una maravilla que te vuelve loco porque lo ves desde la perspectiva del malo. Nunca vemos al bicho. Es increíble. Y lo cagamos a piedrazos. El segundo nivel es un agujero gigante por el cual bajamos con unas cuerdas esquivando obstáculos mientras tratamos de no liquidarnos mutuamente, que es algo que pasa muy seguido. Y ya para el tercer nivel tenemos el famosísimo hijo de puta del Turbo Tunnel. Donde después de rebolear un par de trompadas vas a subirte a una moto y sufrir. Sufrir mucho. A ver, la verdad es que no es tan difícil. Tiene momentos mucho más intensos este juego. Pero bueno. Este sería el punto de quiebre, digámosle, para muchos jugadores. Y tiene fama de ser muy difícil. Ya después tenemos niveles que son más plataformeros, como el de la nieve, que a mí no me gusta, no sé por qué, no me pregunten. El de surfeo, que no me va ni me viene, pero que es divertido igual. Y luego el de las serpientes, que parecería que se las están montando para darles amor. Pero bueno. Esto es puro prueba y error. Hay que aprenderse los patrones y listo, ¿sí? Casi todo el juego es difícil hasta que te lo aprendes. Casi como cualquier juego. Solo que este cuesta un poquito más. De última, si encontrás uno de los Warp Zones, te podés saltear un par de niveles. El nivel de los avioncitos, que lo detesto, es muy parecido al Turbo Tunnel, pero volando es una mierda, lo odio. Porque este sí que cuesta, ¿sí? Me cuesta bastante. Y luego sí, ya tenemos la Torre de los Rayos Locos, las cloacas de mierda que te persiguen estos engranajes y está recontra bugueado mal. La Torre de los Rayos Locos, pero bajando a los pedos en vez de subiendo. Una carrera contra el círculo psicodélico que hay que apretar la dirección correcta o te alcanza y te mata. Este es el nivel que se caga si jugas de a dos. Y, finalmente, el ascenso en la Torre de la Muerte, que tiene un efecto muy particular para que parezca que estamos ascendiendo de costado. Está muy bueno, ¿sí? A nivel técnico es súper interesante cómo está hecho. En la cima de todo, por supuesto, se encuentra Dark Queen, el jefe final, a quien debemos, por supuesto, romperle el ojete. Y no es tan difícil hacerlo, sino que cuesta más llegar que otra cosa, ¿sí? La pelea es una pavada. Lo jodido es llegar. No se trata del destino, sino del viaje. Disculpen si lo estamos viendo un poquito como muy rápido, pero es que este jueguito ya lo hemos analizado en profundidad en este canal. Le dedicamos una Hop Review que, en realidad, fue todo obra de Soul Chip. Así que, si quieren ver ese video, les recomiendo que vayan ahora antes de seguir porque ahí sí, explicamos absolutamente todo y analizamos mucho más en detalle todo lo que Battletoads tiene para ofrecer. Acá, mientras tanto, les voy a dar una recomendación más que positiva, ¿sí? ¿Me gusta? Sí, bastante me gusta. Lo adoro con todo mi ser y… no, tampoco tanto. Me parece que presenta un gran desafío y es de los más complicaditos si estás buscando esa experiencia retro hardcore pro gamer que te destruye el alma. Si vos sos esa clase de persona, Battletoads es para vos. En particular, la versión de Nest, que es la original y la más linda de todas. La más difícil, en realidad. La versión para Sega Genesis se ve bastante mejor, aprovechando que tenemos el doble de bits y una paleta de colores mucho más amplia, pero le baja un toque la dificultad, porque la verdad que era muy difícil. Esta es la primera versión que yo pude ganar. Me lo pasé todo con Pablito, el Capitán Salsa Golf, y habremos tardado como 5 horas. No te jodo, fue un quilombo. No difiere tanto del original más allá de lo que dije de los gráficos y la dificultad que está un poquito más tranqui. La música es muy buena. Los temas de Battletoads suenan genial en la Genesis. Y si querés jugar bien al primer Battletoads pero no querés sufrir tanto, esta para mí es la versión que tenés que elegir. Para la Game Gear de Sega tenemos una de las versiones más feas. Ya sabemos que cuando transportan un juego de consola grande a una portátil, va a ser lo mismo pero con muchas menos cosas. Lo que pasa siempre, lo que digo siempre, lo que siempre me quejo. Y Battletoads no es la excepción. Esto es lo mismo pero más feo. Se ve más choto, se escucha más choto y encima se puede jugar solamente de a uno. La verdad que de todas las versiones que existen, esta es la menos recomendada. En Amiga tenemos dos niveles distintos que hacen todavía más fácil el juego. Me sacaron el Turbo Tunnel. Y el nivel de Surfear también, para ponerme estos niveles que avanzan lentísimo en comparación. Son medio plomo. Pero más allá de todo, esta es una versión interesante porque es bastante distinta. Es más facilón pero igual creo que vale la pena para jugarla si sos un curioso de la saga. Y por último tenemos la versión para Game Boy, que es un port bastante decente de hecho. No me lo esperaba. Tiene un par de cambios porque se tiene que adaptar a la consolita, obviamente. Pero igual, dentro de todo hicieron una conversión bastante admirable. Hay un pequeño temita con esta versión y es que no se llama Battletoads sino que se llama Battletoads in Ragnarok's World. Sí, no es otro juego aparte, sino que es una conversión del original pero le pusieron otro nombre porque, no sé, para mí mucho mejor que la versión de Game Gear. Y bueno, en esta sí, en esta ganó Nintendo. El que sí es un juego completamente distinto es el Battletoads. Hacía secas, que también es para Game Boy, ¿sí? ¿Qué carajo, no? ¿Qué carajo con el nombre? Esto puede generar confusión porque el port del juego clásico tiene un título diferente, mientras que el juego, que sí es diferente, comparte el nombre del original. No solo eso, sino que también le pusieron la misma tapa del juego de NES. Entonces uno se marea, ¿sí? Obviamente, son unos pelotudos. Para mí que se equivocaron. No sé, la verdad que no sé por qué. Pero bueno, ¿qué onda este juego? Mmm... Si yo te digo que te lo podés terminar en unos 20 minutos, ¿vos me creerías? Ni siquiera tenés que ser un experto, jugador, porque no es tan difícil. O sea, no es tan fácil, pero ni en pedo tan difícil como el original. Y es así, lo terminás en unos meses de los 20 minutos, porque no te dura nada. Controlamos únicamente a Seeds a lo largo de 8 niveles con mecánicas de juego variadas, muy parecido al original. Al principio, como siempre, es un buen beat em up. Y luego tenemos niveles que son más plataformeros, niveles donde controlamos algún que otro vehículo también, esquivando obstáculos. Y niveles que mezclan de todo un poco, o que recuerdan mucho a lo que sería el primer juego. La verdad es que yo no entiendo por qué le pusieron Battletoads, siendo un juego completamente distinto. No lo sé, para mí algo sospechoso pasó. Yo creo que este debería llamarse Ragnarok World y el otro debería llamarse Battletoads. Pero bueno, la verdad que decir, más allá de este detalle, el juego tiene sus momentos y me gustó más de lo que esperaba. Vieron que siempre bardeo las versiones de consola, pero acá salió bien. Mi recomendación para el Battletoads va a ser buena. No es las joyitas que te estás esperando, ni un juego re bueno que no conocías. Para nada. Es un juego bueno y punto. Si te lo conoces, te lo vas a pasar en un pedo. Y ya sé que dije que no es tan difícil, pero igual no lo subestimes. Porque tiene sus momentos, ¿eh? Te va a doler el culo. En algún momento te va a doler. El nivel final, por ejemplo, es por tiempo. Y es insoportable. Porque te hace ruidito de timer molesto y estás muy justito de segundos para llegar al final y te vuelve loco. No alcanza los niveles infernales de dificultad del primer juego, pero igual creo que es un desafío digno. Así que nada, si te gusta Battletoads, andá a jugarlo y listo. La tercera entrega de la saga se llama Battletoads y Battle Maniacs, que salió de manera exclusiva en la Super Nintendo. En realidad hubo planes de lanzarlo en la Master System de Sega, pero por alguna razón desconocida fue descartado a último momento. Así que una vez más, acá ganó Nintendo. Es todo muy raro porque incluso está la ROM dando vueltas, ¿sí? Y el juego se comercializó, pero solo en Brasil, de la mano de TechToy. O sea que largaron un juego incompleto para hacerse unos mangos. Está muy roto, sí, pero muy roto. Y tiene muchos errores visuales o con niveles que le falta a la música. Incluso cosas mucho peores, como por ejemplo obstáculos invisibles en el turbotúnel que se ve que no les pusieron lo que correspondía. O sea, es imposible de pasar. Pero bueno, lo largaron al mercado igual en Brasil porque los brasileros querían platita fácil. Volviendo al mágico juego para la Super Nintendo, que es genial, ¿sí? Battle Maniacs es genial. A mí me gusta mucho. Para empezar se puede jugar de a dos como corresponde, como debe ser en un buen juego de Battletoads. Acá manejamos a Rush y Pimple, porque Seeds fue secuestrado junto a la hija de un magnate corporativo, bla bla bla, historia que nada le importa, y son prisioneros en un mundo virtual de pesadilla. Detrás de todo el quilombo está, por supuesto, la mala de siempre, la Dark Queen, que a esta altura ya se había consolidado como villana principal de la serie y fantasía sexual de niños y adultos también. Así que bueno, como siempre, hay que cagar la trompada mal una vez más para salvar el día, y el mundo, y el universo, y todo. Battle Maniacs toma la jugabilidad variada del original y trata de innovar un poquitito, sin irse la mierda, solo un poquitito. De darnos algo parecido, pero con mejoras gráficas y alguna que otra novedad. No buscas reinventar la rueda ni nada por el estilo, hasta te diría que casi es más de lo mismo, pero igual se disfruta bastante. Ya te digo que los personajes se controlan levemente distinto acá. Pimple es como más pesadito, pero más fuerte. Mientras que Rush es un pelito más rápido, pero saca menos, muy apenitas. Es una diferencia minúscula, la verdad que no te va a cambiar la experiencia zarpadamente. Pero está bueno para que lo sepas y para que pruebes los dos y te quedes con el que más te guste. Como siempre, tenemos beat em up al principio, y luego le sumamos distintos niveles, como descender por un agujero gigante, las malditas, malditas, malditas motos del turbotunen de mierda que acá se pone muy intenso. Niveles de serpientes que hay que memorizar los patrones, bastante mejor hecho que el original, la verdad. Y bueno, la carrera contra el círculo psicodélico que acá no es un círculo psicodélico, sino que es un ratón mutante con una sierra que te parte al medio, literalmente. Te parte al medio, te corta en dos. Hemos estado horas con el capitán tratando de pasarnos este nivel y no podemos, ¿sí? Tuvimos que recurrir a Save States en un emulador y así todo. No lo terminamos, nos terminamos rindiendo, tiramos el control a la mierda porque se iba al carajo en dificultad y tuve que pasarlo yo salito, por supuesto. El capitán no se la bancó. El final es un poco decepcionante porque es de nuevo una carrera contra la rata prestosa esta. Y ya de una al final tenemos ahí nomás la batalla contra la Dark Queen en el mismo escenario y es como, eh, vagos, es muy pobretona. Pero bueno, es igual que el primer juego. Lo que importa no es tanto la final en sí, sino el viaje, ¿sí? Llegar hasta ahí. Llegar es el verdadero quilombo. Lo que cuesta es alcanzar la meta, ¿sí? No ganar de la mina. Y acá encima tenemos dos finales distintos, pero no lo voy a spoilear porque últimamente todos se quejan de que soy un spoileador compulsivo. Así que ¿saben qué? Jódanse. En definitiva, gente, Battle Maniacs tiene hermosa música, hermosos gráficos, en especial durante los niveles extra que son muy lindos de ver, ¿sí? Muy lindos. Mirá lo que es esta maravilla. ¿Lo recomiendo? Por supuesto que sí. Recomendación positiva para este fichín que tantas alegrías y sufrimiento me ha traído. De nuevo les aclaro, no aporta nada particularmente innovador, sino que apenas mejora un poquitito lo que era la experiencia del primer juego. Le falta originalidad y le falta arriesgarse un poquitito capaz, pero es un buen juego, ¿sí? Y más allá de los picos de dificultad que tiene, lo podés disfrutar muchísimo. Más todavía si lo jugás con un amigo, por supuesto. Yo no me voy a morir hasta que lo gane con el capitán porque no puede ser. Ya lo jugaremos y seremos victoriosos como corresponde. Ese mismo año se lanzó al mercado uno de los mejores crossovers del universo, Battletoads y Double Dragon de Ultimate Team. Épico hasta el orto. Acá te das cuenta que los sapitos ya eran famosos, ¿sí? Porque se codeaban con los grandes, con Billy y Jimmy, pudiendo controlar en total a cinco personajes. Una locura total. Y que por supuesto también se juega de a dos. Este es un juegazo, señores. Un juegazo. Originalmente salió para la NES y ya bastante tarde en el ciclo de vida de la consola. Hay quienes prefieren jugar con Billy y Jimmy, pero yo siempre voy a seleccionar a cualquiera de los Battletoads porque, bueno, son cuestiones de gustos. Los sapos son un pelín más rápidos para moverse, pero los ataques que son más fuertes son un poquitito más lento apenas. Y los hermanos Lee son más balanceados, sí tienen una velocidad y fuerza de ataque normal, digámosle. No te va a cambiar la vida, no te va a cambiar el juego, a quién elijas, pero a mí me gustan mal los Battletoads porque Double Dragon no me da ni me viene, esa es la verdad. Así que bueno, acá sí lo principal es el beat'em up. Si bien tenemos alguna que otra sección de motitos y también una sección de naves disparándose que se va al recontra, carajo, el plato fuerte está en los niveles principales, que son beat'em up. Tenemos el estilo de juego clásico y además nos podemos trepar de los bordes, tipo el costado de la nave o ciertas plataformas, muy 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 bueno para hacer un juego de NES. También tiene sus niveles que son más plataformeros o más de esquivar peligro, sí, treparnos en las rejas que le ves esas nalgotas a los tipos, tirarle dinamita a un boludo atrás de una puerta, todo mientras repartimos piñas, hacemos mierda todo y usamos los restos de los enemigos caídos para destrozarlos todavía más. Es épico, es mágico, es glorioso y se pone cada vez mejor. Al final de cada nivel luchamos contra un jefe clásico de la saga Battletoads o Double Dragon también, medio que han inventado una historia que es ridícula pero genial para que ambos universos se crucen. Qué decirles, gente, este juego a mí me encanta. Para mí es el mejor de toda la saga, ¿sí? Es el que tiene más niveles originales, es el que más dinámico se siente y el que mejor se escucha y se ve. Me tiró en un par de efectos que son medio 3D, muy copados para la NES y son excelentes, la verdad que es excelente, por donde lo mires, este juego es fantástico. Andás a ver cómo los hicieron pero seguro que les costó. Una cosa magnífica. Lo recomiendo al 100% porque es absolutamente maravilloso, increíble, fantástico, la puta hostia, dirían en España. Absolutamente imperdible, desafiante pero no imposible de pasar. Y solo hemos visto la versión original porque sí, hubo ports y son como siempre a veces muy lindos y a veces bastante feos. La versión de Genesis es por supuesto mi favorita porque es la que yo disfruté siendo niño. Y el chipsito de sonido que tiene la bestia negra de SEGA es ideal para estos temazos. Me encanta como suena, me encanta. Y los colores son más vibrantes, es como si te dieran un trompazo en la cara así bien violento. Cuando derrotamos a un jefe por ejemplo y avanzamos de nivel, que siempre tenés estas pantallas que te muestran a los malos hechos mierda. Acá en la Genesis se ve genial, se ve sangriento, se ve violento. Está buenísimo todo. Y para mí de todas las versiones que tiene este juego, esta es la que va. Venía ganando Nintendo pero la verdad que acá la corona le pertenece a SEGA. Y bueno, ya en la Super Nintendo tenemos algo dentro de todo parecido. Yo no la jugué tanto, esa es la verdad. Apenas la conozco. El sonido está bien pero los colores se me hace que son un poquito más apagados. Igual es el mismo juego, prácticamente todo está en el mismo lugar. Salvo por un par de efectitos copados que la Super NES puede hacer y la Genesis no. Pero igual, este no tiene sangre porque ¡Oh Nintendo! Y tampoco tiene toda la música y las animaciones para los personajes. Como que esta versión de Super Nintendo la laburaron un poquito menos o la habrán sacado más a las apuradas. Y por último, bueno, la versión de Game Boy. Gente, la menos recomendable del montón, que se ven gigantes los personajes porque ni siquiera alteraron el tamaño de los sprites. Fue una adaptación hecha sino más y medio que se nota, si es medio fea, medio chotita y apestosa. Pero igual, es un excelente juego, por tanto zafas y no tenés otra cosa para jugar en la Game Boy. Le faltan cosas y por supuesto se juega solo de a uno, lo cual es una porquería, pero igual está bien, la podemos perdonar. El último juego de la serie clásica salió en el 94 para arcades, con el nombre de Battletoads. Mejor conocido como Battletoads Arcade y que también se iba a transportar a la Super Nintendo, obviamente con el nombre Super Battletoads, que incluso me parece que se terminó de hacer el port y todo. Pero lamentablemente al juego no le fue muy bien en los fichines, así que fue descartado. Iba a salir para la Game Boy también, pero eso me chupa tres huevos. Es una pena que no haya salido en consolas, porque la verdad que el arcade está buenísimo, gente, buenísimo. Andá a saber por qué le fue tan mal. Esto para mí debería haber explotado. Pero bueno, cosas de la vida supongo. Por primera vez podemos jugar de a tres. ¡Así es, viejita! De a tres al mismo tiempo, con los tres sapos haciendo mierda todo. Los Battletoads están más musculosos y agresivos que nunca, y la Dark Queen nunca se vio tan sensual. Esto es un juego bastante más violento, ¿sí? Con más sangre y algún que otro destripamiento también, siempre conservando esa onda cartoon divertida para que no te olvides que se trata de un dibujito animado. Es todo lo que está bien, ¿sí? Una caricatura medio para adultos, pero que también pueden disfrutar chicos y adolescentes. Es una locura. A mí me encanta el concepto de estos Battletoads. Es la mejor versión de los personajes lejísimos. Y bueno, ¿qué nos espera en esta aventura? Principalmente cagarse a trompadas. Acá el enfoque sí, está 100% en el beat'em up, metiendo monedita tras monedita tras monedita en la máquina para que cortes en pedazos a tus enemigos. Los controles son muy simples. Nos movemos, saltamos y golpeamos. ¡Listo! Nada más. Es diversión simple y de la buena, ¿sí? Que se ve bastante bien. Los personajes tienen muy leves diferencias jugables, pero la vas a pasar bomba con cualquiera. Más que por las estadísticas, yo creo que vas a querer probar bien todas las ranas para ver las animaciones que tienen, ¿sí? Que están muy bien hechas, muy detalladas. Los ataques son un delirio. Los gráficos acompañan muy bien. Y todo lo que es la dirección artística va para un lado un poquito más oscuro, más adulto. Y está genial. No tenemos una gran variedad de niveles. La verdad que no hay tanto para destacar en este aspecto. Pero igual se recontra disfruta. La música es genial. Los niveles son todos divertidos. Casi siempre es golpear cosas, pero también hay un poquito de plataformas. Un poquito de bajar por un agujero como un boludo. Unos niveles de bonus que rinden homenaje a Street Fighter también, lo cual es muy divertido. Y un final recontra loco mal, cagándose a tiros interestelares arriba de un batimóvil trucho, que vuela y explota todo y te volvés loco y gritás ¡Aaah! Es hermoso, gente. Hermoso mal. Si nunca lo jugaron, yo se los recomiendo. Es un buen juego. No es ¡Aaah! Una cosa orgásmica, pero sí se disfruta. Yo le pongo una calificación positiva. Y creo que acá a Abel le daría incluso más puntaje que yo, porque a él le encanta este juego. Pero bueno, el video lo estoy haciendo yo y nada. Así que que se joda. Es una maravilla. Y lamentablemente no está en consolas, como ya les dije. Me parece que es el Battletoads más desconocido de la saga. Así que, si tienen la oportunidad y un buen amigo, denle masa como ya hemos hecho nosotros acá en el canal. Y finalmente llegamos al nuevo Battletoads del 2020. Ha salido este año hace bastante poquito. Este juego es el causante de todo este video, así es como el detonante. Todo esto que hice es una excusa mía para poder criticar esta cosa que nos dieron y que lamentablemente no termina de convencerme. Y les quiero decir por qué. Qué es lo que pasó con este Battletoads. Pero antes un poquito de historia, porque la verdad que no vimos nada. Rare, que es la desarrolladora original de estos títulos, se hizo muy popular en los 90 con sus trabajos. Tanto que pasaron a ser cosas bien grosas, como por ejemplo los Donkey Kong Country, la saga Banjo-Kazooie, o también shooter como Perfect Dark y Olden Eye. La verdad que tenían un repertorio valladísimo y eran gente muy talentosa. Pero bueno, estaban ocupados en otras boludeces y de a poquito medio que se fueron olvidando de Battletoads. Lo único que salió en el medio de todo esto fue un compilado mugroso que se llama Rare Replay, que es una recopilación de títulos para Xbox lanzada nomás para sacarte plata fácil. Porque a todo esto, resulta que Microsoft compró el estudio y se convirtieron en los nuevos dueños de la franquicia. ¿Y cuál fue la brillante idea que tuvo Microsoft? Darle la licencia a un estudio indie medio pelo llamado Delala Studios. Así que ahora tenemos a Delala como desarrolladores, Rare como dueños de la franquicia y Microsoft como distribuidora. Obviamente esto significa que el juego es exclusivo para PC y Xbox One, lo cual ya es medio choto. Pero igual, eso es lo de menos. A mí Battletoads 2020 me da mucha pena porque claramente se nota que la gente detrás del juego se esforzó muchísimo en llevar a cabo su visión de este mundo. A nivel técnico está muy bien hecho, hay todo un laburo artístico que es increíble. Que puede gustar o no a todo el mundo, pero solo es eso, es cuestión de gustos. A mí personalmente no me agrada este tipo de diseños tan Cartoon Network, tan Nickelodeon de ahora. Que se aplica no solo a cómo se ve el juego, sino también al humor que maneja. Chistes estúpidos, chistes pelotudos siempre para nenes con dos dedos de frente. Tiene sus momentos pero nunca destaca tampoco. Y me revienta que todos los personajes tengan que ser absolutamente estúpidos. No se puede hacer que los héroes sean heroicos o buenos ejemplos. Tienen que ser imbéciles todos los personajes, siempre. Y ya ni hablar de la corrección política, porque cómo le vas a hacer un escote o tetas grandes a un dibujito. Parece el caso de Usaki Chan de nuevo. Pero bueno, son boludeces que pueden gustar o no. Va más allá de eso, el tema acá es el juego. Lo mejor que tiene es la música. La banda sonora de Battletoads 2020 me encanta. Son los temas clásicos, pero regrabados en super calidad Ultra HD gloriosa. Y suenan increíbles. Y eso es lo mejor que voy a decir de Battletoads 2020, porque lo demás es bastante pobre. Como beat em up, metele que está bien. Tiene un sistema de combos interesante, que aprovecha todos los botones. Y además, el hecho de que se pueda jugar de a tres, garpa bastante. Y si no tenés amigos y jugás solo, también podés disfrutarlo, porque vas cambiando entre los personajes. Y cada uno se mueve un poquito distinto. Hay solo una cosa que me molestó mucho de estas secciones. Y es que tenés cuatro putas combinaciones de botones para usar la lengua. ¿Sí? A ver, te explico. En los juegos viejos, vos veías una mosca, apretabas el botón de pegar, y el sapo lanzaba la lengua, y se comía el bichito para curarse. Listo. Terminó. No. Acá no. Acá quisieron complicar las cosas al pedo. Tenés que sostener el gatillo para activar el modo lengua, y si querés agarrar una mosca, apretás un botón. Si querés agarrar un enemigo, apretás otro botón. Y si querés interactuar con el escenario o hacer un ataque especial, también tenés que apretar otro botón, siempre sosteniendo el gatillo. O sea, terminás usando todo el puto control para tirar la lengua. ¿Sí? Y es una mierda ese esquema. Tanto costaba poner un solo botón dedicado a la lengua y listo. Tipo que si lengüeteás una mosca te curás, o si lengüeteás un enemigo lo traés hacia vos. O que lengüeteás un anillo y te pasás de capa en el escenario y ya está, mucho más simple. No. Estos tipos la complicaron al pedo, ¿sí? Al pedo. Y no sé por qué, es una paja que haya tantos botones para la puta lengua. Una vergüenza. Otra cosa que no me gustó, ya más en general de todo el juego, es que los niveles se me hicieron larguísimos, porque sí. Y no tiene que ver con que yo juego para el culo y pierdo, ¿sí? Que eso es otra cosa. Porque a veces me pasa, yo juego para el culo y pierdo. Sentí que los niveles eran de goma. Tipo, bueno, ¿cuándo mierda termina este nivel que ya me tiene podrido? ¿Qué tan largo va a ser? Es largo al pedo. Se siente como relleno. Y hay muchos niveles que la verdad están re al pedo. ¿Sí? Se sienten al pedo. Es relleno. Relleno de game. A medida que avanzamos en la historia, que les recuerdo, no es un reboot, sino una continuación. Vamos jugando distintos tipos de niveles que abarcan otros géneros, además del beat'em up. Como siempre, sí. Hasta acá nada raro. Todos interconectados con cinemáticas graciosas, entre comillas, donde cada personaje tiene su momento de brillar o de aprender una valiosa lección de vida. Pelotudeces. Y los niveles en sí, no sé. Pasa que ninguno destaca, ¿sí? El que mucho abarca, poco aprieta. Y al final, Battletoads 2020 termina teniendo un poco de todo, pero nada que esté bien hecho, ¿sí? Nada que digas, wow. Tenés las motitos, por ejemplo, visto desde atrás. Tenés secciones de naves donde te cagás a tiros como en un shoot'em up. Tenés también minijuegos pedorros como un piedra, papel o tijera trucho que nadie pidió. Y todas cosas así que son de relleno, ¿sí? Relleno puro, relleno malo, relleno berreta. Estiraron un montón el juego y se hace muy aburrido. Extremadamente aburrido. Es como un chicle viejo que ya no tiene sabor, pero que lo seguís masticando y lo seguís masticando. Y ya no lo querés, pero bueno, es lo que tenés. ¡Por Dios! Hay partes que no sé para qué mierda existen. Vos me podés explicar quién carajo son estos personajes que a nadie le importan. Brati, ¿qué carajo me importa a Brati? ¿Quién te conoce? Dicho sea de paso, además de los sapos, acá nos aliamos con la Dark Queen porque somos todos amigos. Así que también, en algunos niveles vamos a poder controlarla a ella o a sus secuaces pedorros, ¿sí? Que son unos peluches patéticos. ¿Qué clase de diseño de personajes es este? Pelean contra peluches y máquinas de chicle. ¿What? ¿Dónde están los cerdos y los monstruos? No sé, pero bueno. Nada, gente, una mierda todo. Una mierda. ¿Qué querés que te diga? No me gustó un carajo. A ver, ¿se merece todo el odio que algunas personas le están dando? No, ni a palos. Pero tampoco me parece que sea un buen juego. No lo es. Algo que no les voy a perdonar ni en pedo es que en plena pandemia no tengamos un puto modo online. Sale 800 pesos este fucking juego, papu. 800 pesos. El Streets of Rage 4 que salió este año también cuesta solo 300 pesos, ¿sí? Menos de la mitad. Está hecho con mucho menos presupuesto y tiene un fucking modo online. ¿Vos me podés explicar por qué, pija, este juego no tiene online? Bien, es una vergüenza, ¿sí? Es una vergüenza. Para mí esa es la gota que colma el vaso. Mi recomendación para Battletoads 2020 va a ser mediocre. Raspando, ahí no más. Porque la verdad que para mí se merecía menos todavía. Pero bueno, como les dije, me da mucha lástima. Porque se nota que los desarrolladores le metieron pila y se rompieron el orto. Por más que a mí no me guste el producto final y que yo no coincida con lo que es su visión, hay mucho laburo. Y se siente desperdiciado, ¿sí? Es como que agarraron todo ese laburo y lo tiraron a la basura. Una recontra lástima. Porque había mucho potencial acá. Así que solo les voy a decir que si tienen ganas, le den una chance. Pero para mí no vale la pena. Eso fue todo, queridos amigos. ¿Será el fin de la saga Battletoads? Solo el tiempo lo dirá. Y todo depende de qué tan bien le haya ido a esta última entrega. Que pinta que no demasiado bien. Pero bueno, habrá que esperar un poquito. En el pasado ya han intentado revivir la franquicia. Y por suerte no lo lograron. Porque por ejemplo, este juego cancelado para Game Boy Advance se ve espantoso. ¿Qué clase de diseño es ese? Por favor. Gracias a todo lo que es bueno en la vida. Que esta porquería nunca vio la luz del día. Porque este sí era bien feo. Otras atrocidades que nos dio esta saga fue por ejemplo un piloto para televisión. Que también era alta porquería. Acá en el canal con Abel lo vimos en su momento. Y fue un cago de risa. Pero al mismo tiempo daba vergüenza. ¿Se acuerdan cuando Mission Start hacía videos de reacción? Mirando porquerías así. Bueno. ¿Qué decir? Por algo es solo un piloto. Porque fue un fracaso absoluto. Y si querés también podés contar el cómic de la Nintendo Power. Que también es cualquier cosa. Porque de nuevo, igual que en la serie, son humanos que se convierten en super sapos. ¿Por qué? Porque no pueden ser ranas espaciales y listo. No, tienen que ser humanos y convertirse en super ranas con un líquido mágico. O convertirse en ranas metiéndose en un mundo virtual. Todo pelotudeces. Mejor quedate con los juegos clásicos y listo. Y por qué no, con los fantásticos cameos que los Battletoads han tenido a lo largo de los años. Por ejemplo, en el Shovel Knight tenés todo un nivel dedicado a Battletoads. Dividido en tres partes que imitan los niveles más icónicos del juego original. Es muy divertido. Obviamente, la motito es lo mejor. O si no también, el Killer Instinct del 2013. Donde Rush aparece como personaje jugable. Y tiene un estilo visual muy fiel al diseño clásico. Pero con unos gráficos HD que son increíbles. A mí me parece que es mucho más acertado. Y creo que esto es en parte lo que nos generó ciertas expectativas. De lo que podíamos esperar más adelante. Si en el futuro de Battletoads. No se dieron las cosas como queríamos. Pero bueno, ya fue. Gente, espero que les haya gustado este recoanálisis. Y si fue así, pueden demostrarlo con un like o dejando un comentario. Contame qué te pareció. O qué opinás vos de los juegos. Porque posta, a mí me interesa tu opinión. ¿Te gustó el Battletoads nuevo? ¿O soy yo el único energúmeno que lo detesta? No sé, vos decime. Y nada, si desean más contenido de este estilo. Suscríbanse al canal. Denle click a la campanita. Y síganos en las redes sociales. Para enterarse de todo lo que hacemos. Como siempre, el agradecimiento final super especial. Va para la gente de Patreon. Que todos los meses nos tira platita para escucharme quejándome de los juegos que no me gustan. Y a veces también porque les gustan mis recomendaciones, supongo. Gente, ya está. Se terminó el video. Ojalá estén todos bien. Y nos veremos en otra ocasión. Terminen bien su día. Sean felices. Soy Hoppo. Y que la fuerza los acompañe.